Hola amigos de YouTube, aquí es un nuevo amigo Lucoded Vamos a ver lo que es la diadema de Rowena Ravenclaw Aquí les hice un display basándome en lo que mostrábamos en el Comic Con de 2010 Así hicieron los carteles Y pues bien, aquí esta lo que es la diadema No se puede parar bien, así que le hice esta pequeña base Para que ahí se pueda detener Porque no se queda así Pues aquí esta, miren De esta lo único malo es que no tiene los tres piquitos que lleva el águila Rodeadito es igual Si bien este tiene pequeños cristales aquí Como se le ven Aquí tiene este, esta piedra Y aquí otras dos, en color azul Por detrás Pues no tiene nada No se ve bien espejito Es de metal Lo que es esto De aquí a aquí Mide 16 centímetros Si les queda bien a la gente lo pueden usar De hecho tengo una amiga del club de Monterrey De Harry Potter Ella se la probó Lo tuvo puesto ahí un buen rato la corona A ver si subo una foto Claro le voy a pedir permiso Claro le voy a pedir permiso Y si le quedo bien Si la pueden usar Y pues esta padre esta No es de Noble Collection No hubiera gustado Me hubiera gustado que fuera de ahí Pero pues No mas no No la sacaron Dice En inglés Si Si mal no recuerdo dice El El mayor La mayor grandeza del hombre Es un gran tesoro algo así creo No se No, no recuerdo bien Pero si esta padre chavos Esta Chavas también Esta diadema Muy bonita la verdad Ahí, ahí Puede Es Acabamos ¡Suscríbete al canal! Bien, ya, cheque Es este, ingenio sin medida Es el mayor tesoro del hombre Eso es lo que significa Lo que tiene aquí escrito Ingenio sin medida Es el mayor tesoro del hombre Es el mayor tesoro Y bueno chavos con esto Les digo que Este Contándole ya sería el Quinto recruits Que tengo Ya tengo el diario, el anillo El radicario La copa Y ya la diadema Solo me falta encontrar un Harry Quiero comprar un muñeco de Harry De la última película Solo que no he encontrado Y de Nagini pues No sé, creo también me envían Un Voldemort con Nagini chiquita Creo que se lo compraré Para tenerlo 7 ya Y nada pues Eso es todo Quiero enseñarles también Hice varios de estos Allí los tengo Aquí es el de Nagini Harry El anillo Con la piedra de solucion Piedra, perdón La bolita de saoco La fireball La escoba Capa de invisibilidad Y el diario de Tom También tengo el de la copa La espada Y el realitario Solo que eso los tengo acá atrás Como tomar una foto ahí De los 4 Los 4 objetos De las 4 casas Los objetos más preciados Y bueno chavos Espero les guste este video Son un poco largo Y Fue algo improvisado Porque no No escribí nada de línea Tuve que buscar para ver lo que decía ahí Porque se me olvidó Y bueno Espero les haya gustado Denle like Y gracias a todos Porque ya Estoy casi por Llegar a los 2 mil suscriptores Llevo 1940 y algo Creo Y bueno Gracias Chavos La verdad Me gustó mucho Por cierto Les Les voy a adelantar Para Julio Voy a tener un Un este Objeto Muy preciado Por muchos Solo hay Uno en México Es de una gran amiga Cintia Estrada Ella lo tiene Es el único que hay en México Y pronto Va a haber Dos De esos Y serán los únicos Creo Y soy feliz por eso Porque Pues va a valer la pena Todo Todo eso Bueno chavos Nos vemos Gracias 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 Gracias